Soy César el de Tavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Ser artista en nuestra región es sinónimo de sentido de pertenencia, de amor por el lugar en el que se nace, pero también en el que se desarrolla e inspira el trabajo. Los colores, las formas y las temáticas de un artista regional no son más que la materialización y la posibilidad real de tener entre nuestras manos la esencia de un pueblo a través del arte. Hola amigos, soy Dani Durango, vengo desde Santander, estoy aquí en las tierras del Putumayo. Vine acosado por la enfermedad porque ya no encontré médicos que pudieran salvar mi vida después de un pasado erróneo de unos 25 años en los vicios. En el Putumayo está la medicina de Yajé, la medicina del tabaco, la medicina de coca y muchas plantas medicinales que voy conociendo. Parques y palomas, voy seleccionando las mejores. De pronto mi viaje se tornaba. Traigo una historia musical de mucha música parrandera y rancheras y canciones que compuse en Santander y de un recorrido que hice casi por media Colombia cantando. Empezamos a estudiar el bachillerato y ahí me hice integrante de la banda de músicos de la Casa de la Cultura y fue mi primera escuela de música. Yo estudié música, fue más bien escondida de mis padres. Mi padre me prohibía la música. Para él la música era sinónimo de vagancia, de perder el tiempo. Mi padre quería para mí, por ejemplo, que fuera muy juicioso en su taller de carpintería. Él es un gran maestro de la ministería. Y bueno, ya ellos poco a poco se fueron haciendo la idea que yo era músico. Y también tenía que yo hacer la música, además de las cosas y los estudios a los que ellos deseaban que yo entrara. Y bueno, de ahí ya entré a diferentes grupos en Santander a cantar música parrandera. Pero en ese medio musical lo que más me dio económicamente fue la ranchera. Así que también estuve como integrante de diferentes mariachis en la ciudad de Bucaramanga. No visite las veredas o tierras sagradas de ancestros. Verás árboles todos poblados. La Chica Láser fue mi primera canción. Entonces estaba en primero bachillerato y me enamoré de una niña muy linda. Pero yo era muy miedoso para hablarle a las mujeres. Llegué a la conclusión que componerle la canción. Y fue mi primera canción que me demoré tanto tiempo en componerla. Pero lo chistoso del caso es que yo cuando terminé de componer la canción me quedó tan bonita. Yo ya no sentía nada por esa muchacha. Desde ahí yo he venido buscando una mujer para dedicarle la canción de La Chica Láser. El motivo de yo meterme a esos vicios fue la curiosidad. El vicio agarra tanto a la persona que ya no era para sobrevivir de eso, sino salir a robar. Hasta que un día, ya con 25 o más años de estar en ese estilo de vida, encontré a un señor que me comentó de los taitas y de los chamanes y de lo que había en el Putumayo. Y que un personaje de esos iba periódicamente a Santander. Y bueno, yo inmediatamente busqué el encuentro con él. Con el miedo de que eso fuera otro vicio, como decía la gente. Cuando la probé por primera vez me di cuenta que esa era la medicina y ese era el médico. El espíritu de esa medicina lo visualicé y ese era el médico. Que yo le pedía a Dios que me concediera un encuentro con él. Y no necesité todo el dinero que pensaba que valiera, sino que ahí ya encontré, vi la solución. Y seguí tomándola hasta que ya dejé el vicio. En el Putumayo me fui enamorando de sus paisajes. Fui encontrando el acercamiento hacia los ríos, las flores, la flora, la fauna, la vida, las enseñanzas de los taitas y así todo eso lo utilizo para plasmarlo en los versos de mis canciones. Y bueno, por esa música he sido ya bastante reconocido en el Putumayo. He hecho una canción emblemática a la ciudad de Mocoa. Le hice una canción emblemática al municipio de Villa Garzón, a Puerto Leguizamo. Yo creo que van a haber millones de motivos para cantar, para componer canciones. Ya que mi carrera está floreciendo aquí en el Putumayo, mi nueva carrera artística, entonces yo creo que viajaré a muchos otros lugares, no solo de Colombia, sino del mundo, con mi música consciente. ¡Gracias!